Por recomendación del Comité Asesor del Ministerio de Salud, no se permitirá este año que se realicen recorridos por los centros comerciales y entre barrios durante la jornada de Halloween. Las fiestas de Halloween, lastimosamente vamos a tener que no hacerlas, no hay fiestas de Halloween y todas las celebraciones de los niños en este 31 deben ser celebraciones dentro de la familia, en el núcleo familiar que vive dentro de la residencia. Expertos señalan que estas actividades pueden convertir a las personas en supercontagiadores. Unas personas que no tienen síntomas pueden estar contagiadas y pueden estar en la fase que transmiten el virus y cuando una persona, pues hacemos aglomeraciones o una misma persona que está contagiada pasa o tiene contacto con diferentes personas en un periodo de tiempo corto, pues va a transmitir. No a lo que se ha dicho inicialmente, que una persona podría transmitir de dos o tres, sino que puede transmitir mucho más. Además, el principal problema radicaría en los asintomáticos. Pueden estar en nuestras casas y de otra manera, pero si lo queremos hacer como lo venimos haciendo, puede ser que sea un último Halloween. No quiero ser de pánico, pero justamente es así. Desafortunadamente no sabemos quién de las personas que se contagia puede terminar complicados. Los alcaldes podrán tomar medidas como los toques de queda para controlar la salida masiva de personas durante la jornada. ¡Nierda! 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 Gracias.